Bienvenidos una vez más al canal de que espero se encuentren muy bien el video de hoy va a hacer fotos en el metro 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 4, 5, 6 4, 5, 6 4, 5, 6 4, 5, 6 4, 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6